Bueno, hoy nos trasladamos hasta la Plaza España para conocer a una de nuestras invitadas. Vine en bicicleta, hace mucho mucho frío, Caro dice que me está esperando en el bar Tapas Tapas, así que ahí vamos. Bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada, Carolina Miranda, ella es organizadora de eventos, entre otras cosas. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, encantada. Caro está un poco nerviosa porque es mi primera vez. Sí, es mi primera vez. Hablando frente a un celular. Hablando frente a un celular. Caro es paraguaya, pero ya vive aquí hace muchos, muchos años. Contanos, Caro, ¿de dónde sos? ¿Hace cuándo estás aquí en España? Yo soy de Coronel Oviedo, malcriada en Ciudad del Este. Llevo en España desde el 2017. O sea... Espera, no, corta, 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 2007. O sea, ¿cuántos años? 18, 19, ¿no? ¿Verdad? Mayoría de edad ya. Mayoría de edad ya. ¿Cómo cambió la migración desde el 2007 hasta el 2024 hoy en día? ¿Cómo es vivir en España según tu opinión? Sí que el principio cuesta, pero creo que tanto residiendo en Paraguay, o sea, en tu propio país, como migrando. Es un reto, es un reto muy grande porque uno tiene que ponerse metas. El hecho de pisar España o cualquier otro país es todo el tiempo ir creciendo. El primer objetivo siempre es encontrar una residencia buena aquí, un buen trabajo, que por supuesto en todos lados cuesta. Y también la cultura cambia mucho. Al cambiar mucho la cultura tenés que permitirte vivir esa experiencia, ¿no? Conocer gente, de ahí vas ampliando tu entorno. A mí en principio, por supuesto, me costó. Empecé a conocer a muchísimos paraguayos. No me cerré en ese mundo. Quería conocer la cultura española, conocer españoles. Y así empecé a conseguir trabajos. Por supuesto empecé en trabajos que en la vida me imaginaba que lo haría acá. O sea, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer trabajo en español? Limpiar casas. En muchas casas, o sea, hacía trabajos en distintos domicilios. De ahí pasé a un locutorio. Era dependiente de un locutorio. De ahí fui avanzando poquito a poco. Lo que te decía, luego ya me conseguí el permiso de residencia. O sea, estuve luchando también por eso, que eso también es una lucha acá, conseguirte eso. Y ya empecé a trabajar en un supermercado. Estuve trabajando muchos años ahí. Desde que empecé, o sea, estuve escalando poquito a poco también en ese ámbito, que era mozo de almacén. O sea, empecé a llevar cosas que no me imaginaba. Luego estuve en cajas, atención al cliente. Y luego pasé al punto de ser responsable de tienda. Pero este proceso que estás hablando me suena que son varios años caros. Son muchos años, sí. ¿Cuánto tiempo tardaste en conseguir, digamos, un puesto o un trabajo en el que vos te sentías ya cómoda, tranquila? Me llevó cinco años. Estuve luchando en el Caprabo cinco años para conseguir un puesto en el que yo diga, esto es lo mío. No todo es ahora y ya. O sea, llegamos acá y es como que queremos esto ahora porque tiene que ser ahora. ¿A qué edad migraste y con quién lo hiciste? A los 15 y con mi madre. Hasta hoy en día yo también he estado acá. Son muchos años. Creo que ya no tenemos la idea de volver a Paraguay a quedarnos, a residir en Paraguay. Pero no por motivos más allá. Sino porque ya hicimos una vida acá. O sea, yo tengo una vida acá, tengo un trabajo estable a día de hoy. Sueño parece de todo migrante que viene recién, sobre todo de Paraguay. Es, parece venir y luego irse rápido otra vez. Eso pensamos todos. En tu caso fue también así. Sí. ¿Cómo viene esa experiencia? ¿Cómo se gesta esa idea? Bueno, yo cuando vine, claro, vine siendo menor de edad. La idea era estudiar y a los dos años volver a Paraguay. Que creo que es lo que pensamos todo el mundo. Todo el mundo va a dos años, va a ir a dos años a España. No es irte a dos años a España. Porque acá también hay responsabilidades. Hay una vida, hay una realidad también. Y luego te haces a la idea de acá, ¿no? Te haces a la idea de que sí, me gusta esto. O sea, estoy trabajando, estoy aprendiendo, estoy residiendo acá. Sin darte cuenta, en ese proceso, en ese aprendizaje, pasaron los dos años. Entonces, te vuelves a poner otros dos años más. Que en mi caso fue así. Te dije, no, dos años más. En ese entonces, muy jovencita, conocí a mi pareja, mi actual pareja. Claro, ambos dijimos, nos vamos a Paraguay. Él también es paraguayo, ¿no? Él también es paraguayo, sí. Ambos dijimos, vamos a Paraguay. En dos años estamos allá. Pero, como te digo, sin darnos cuenta entre una y otra cosa, ya estábamos pasando otros dos años más. A mí me encanta España, Barcelona, sí, porque es donde estoy, o sea, resido siempre. Me encanta porque me dio mucho, o sea, muchas oportunidades, mejor dicho, muchísimas. Sí que tuve trabajos en donde tienes tus experiencias no tan buenas, ¿no? Pero me sirvieron a mí para aprender y estar hoy en día donde estoy. Evolucioné muchísimo, porque, claro, vine siendo una niña y evolucioné acá. Entonces, me sirvió muchísimo a mí, Barcelona, y las personas de Barcelona, para que yo pueda, hoy en día, emprender mi propia empresa. ¿Cómo fue que, bueno, de limpiar casas, ahora puedes ser dueña de tu propio emprendimiento? Me gustaba dirigir un equipo, que no se trata solamente de dirigir ni de estar encima, no. Se trata de ponerte ese reto de, yo puedo con esto, y si yo puedo con esto, hay un siguiente nivel más. Me puse a estudiar. Porque, claro, me gustaba el trabajo, pero al final era un trabajo ajeno, no era mi trabajo propio. Yo veía que yo tenía un potencial, me puse a buscar qué era lo que a mí me iba a llenar, qué era lo mío. Entonces, estudié organización de empresas y protocolo. Me gustó muchísimo. Vino la pandemia, se frenó todo, o sea, el mundo de los eventos fue a pique. Dos años estuve en paro total por eso. Luego hice mis prácticas, y al entrar en una empresa y hacer mis prácticas, pues dije, sí que es lo mío, de verdad. Si puedo liderar un equipo grande, o sea, liderarme a mí, y luego crear un equipo, y no solamente para mí, dar también oportunidades a otras personas, porque a mí me dieron la oportunidad. Yo tengo un entorno muy amplio con la gente de acá. Ellos fueron los que me dieron el empujón en todo, en los papeles, en el carnet de conducir, en los trabajos, o sea, en las oportunidades que me dieron en un trabajo, sí, yo me los curré, pero ellos me dieron la oportunidad. Han pasado muchos años de que estás en España, pero ¿qué es lo que más extrañas de Paraguay? Sí, la familia siempre, 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 a pesar que yo tenga acá lo más importante, que es mi mamá, mi marido lo tengo, o sea, están acá, pero tengo familia en Paraguay, y sí, esa añoranza, hay fechas que son, o ves una reunión en familia allá, y sí, es tu familia, y son tus raíces, y es tu vida en realidad, ¿no? Entonces sí que hay días que tengo esa añoranza de querer volver, o nuestra comida, todo, todo, o sea, ves lo que acá cuesta un poco más de tenerlo, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Yo recuerdo en Paraguay, claro, teníamos árboles, con las frutas caídas, sí. Y aquí, cada fruta un euro. Un euro, un euro, ¿sabes? El aguacate, todo, todo, el aguacate, el mango, yo amo. Y yo recuerdo en Paraguay, o sea, llenábamos en un balde ahí comiendo entre primos, tal, o sea, esas son las cosas que yo añoro de Paraguay, los momentos de vivir allá, de que allá es vida realmente, pero es otra forma de vida, otra forma de vida. Cuando decís allá hay vida, ¿realmente a qué te referís? O sea, aquí no hay vida. ¿Qué vida no hay aquí? O sea, hay vida realmente en ese ámbito. Tenemos riqueza familiar. Acá muchas veces sí, por supuesto, nos sentimos un poco solos, tal vez, depende mucho de la situación de cada persona, ¿no? Todos tienen el privilegio de tener acá a su mamá, a su papá, a un hermano que se sienta acogido. Porque también acá el hecho de estar en España no deja de ser, está en España trabajando, ok, pero también estoy viviendo acá. Y hay una realidad más allá del trabajo y que sea el primer mundo y que todo, no es fácil. No es fácil y hay momentos que uno se piensa y dice, ¿realmente estoy haciendo lo correcto estando acá? Pero luego llega la otra parte, como te digo, si uno tiene metas en la vida y si uno quiere, o sea, se da cuenta que tiene oportunidades. No digo que en Paraguay no hay oportunidades también, pero creo que todos debemos de buscar nuestro lugar en el mundo, sí. Claro, en tu caso, migraste a los 15 años. Me imagino que no decidiste la migración o sí decidiste. No. Ok, no decidiste emigrar. ¿Cómo te cayó ese hecho de que vos no decidiste emigrar, sino que fue una decisión de tu madre? ¿Cómo los primeros tiempos? Te estoy llevando muy al control. Sí, ya, ya. ¿Cómo fue ese proceso de decir, vengo aquí por imposición? ¿Cómo lograste resignificar esa situación a tus 15 años? Una etapa difícil también para todo adolescente. Ya empezaban seguramente a ser tus amiguitas en la escuela, en tu círculo, bien o mal. Es lo que uno vive a esa edad, ya sea donde esté. Eso me costó muchísimo porque cuando mi madre me dijo, nos vamos para España, claro, yo era una niña, dependía de ella. No estaba en mis manos decir, no, yo me quedo. En ese momento para mí era, ¿y por qué? Si yo estoy estudiando, yo estoy bien, yo tengo mis planes acá. O sea, tal vez sin ser muy consciente de lo que, por el motivo el cual mi madre estaba tomando la decisión de emigrar. Mi madre se va a China, pues yo me voy con mi madre a China. Mi mamá dice, nos vamos para España. Digo, vale, nos vamos para España, ok. Los primeros tres meses fueron horribles. O sea, yo pasé de tener un entorno en Paraguay de amigos, del colegio, de todo lo que conlleva mi vida allá a desprenderme de ella. Llegué en un sitio donde no conocía a nadie, no tenía amigos, entré al instituto, fue todo tan nuevo, entré el idioma, que también fue un reto, que es un reto también, el catalán. El catalán también es un reto, que no es un idioma complicado, pero si no te pones... Nunca lo aprendes. No, no lo aprendes. No es necesario, como se dice normalmente, aunque para los niños tampoco es opcional, porque en la escuela sí o sí se habla catalán y se estudian catalán. Entonces, y era, bueno, Karolo, o te pones las pilas, porque total en dos años te vas. ¿Era eso? Se dijeron que venías por dos años, claro. Sí. Ahí está. Sí. Karolo, te pones las pilas, porque total en dos años te vas. O sea, la agonía tenía fecha de caducidad también. Tenía fecha de caducidad. Ok, eso que sea un poco más fácil. Sí, fácil, sí. Entonces, claro, yo dije, voy a entrar al colegio, a ver cómo es acá, porque claro, estamos en Europa, el estudio me dio curiosidad también. Y quise volver a Paraguay. A los tres meses yo tomé la decisión de volver a Paraguay, que iba a irme a quedarme con mi padre. Pero claro, mi madre se quedó embarazada. En ese tiempo mamá se quedó embarazada. Y fue el detonante que yo me quede, o sea, diga, pues sí, yo me quedo. Como van a ser dos años, como nos vamos en dos años. Dos años más. Sí, yo me quedo con mi madre dos años, no pasa nada. Entonces, claro, fui ya haciendo, no me cerraba. O sea, fui conociendo a gente, fui haciendo amigos en el instituto, o sea, un par de amigos. Luego, también ayudo un montón, que yo conocí a amigas, donde aprendí a integrarme un poco más y a abrir un poco más la mente y decir, ok, no me puedo estar lamentando todos los días porque quiero estar allá. Y no sos la única que estaba lejos, ¿no? No. O sea, encontraste personas que también estaban lejos de su casa, que también extrañaban, pero que al mismo tiempo ya estaban estables. Exacto. Y eso te dio como... Eso me dio también un impulso. O sea, que ellos, por ejemplo, la mayoría de las personas que conocí tenían mi edad y llevaban acá un año o dos. Y las veía adaptadas. Ya. Las veía bien y yo digo, bueno, yo también lo voy a hacer. O sea, sí. Y entonces, en este grupo, en esta asociación, ellos bailaban, no sé paraguaya. Claro, yo en Paraguay era bailarina. Ya. Encontrar eso acá, para mí fue un alivio, ¿no? Decir, acá también puedo bailar. Dí cuenta que, ok, el instituto funciona como en Paraguay. O sea, también las clases son normales, los profesores son normales. Los paraguayos que están acá también tuvieron su lucha. Están estables y tal. Entonces, me hice la idea de que yo también puedo y de que yo también va a llegar un momento en que se me pase el berrinche, ¿no?, de querer estar allá. ¿Qué le decís a la gente que tiene pensado migrar? Que se animen, que no se animen, según tu experiencia. Según mi experiencia, que se animen. Que tenemos muchísimas oportunidades, que no nos cierran las puertas. Todas las puertas están abiertas, dependiendo, por supuesto, de nosotros, siempre. Si uno tiene ganas, puede, tanto allá como acá. Y uno puede hacer una vida acá muy estable. Uno puede residir y sentirse de acá totalmente. ¿Sentirse parte de un lugar? Sentirse parte. No se trata del país, se trata de nosotros mismos, del entorno que creamos y de creer en nosotros mismos. Sobre todo se trata de eso. ¿Por qué te quedaste en Barcelona? ¿Por qué no exploraste otros lugares? ¿Por qué viene Barcelona? Amo Barcelona. Para mí es la mejor ciudad de España. He conocido otras ciudades, mejor dicho, otros pueblos también. Y no, me encanta Barcelona porque tiene playa, montaña. Me encanta su gastronomía. Todo, me gusta todo de Barcelona. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a mi canal y darle like al video. Compartirlo con tus amigos, así llega a muchas más personas. Si conocés a alguna persona cuya historia pueda sumar al canal, no te olvides de dejarme en los comentarios. O también podés suscribirme a las redes sociales, arroba patifinzo. Nos encontramos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.